Claro, te llamas después, Martín Sánchez no te sirve para ser bachatero. No, no me sirve. ¿Cómo sabes que sos el primer bachatero? Primero porque estuve averiguando antes de largar el CD. Y no hay ningún bachatero, o sea, hay salseros bachateros, bachateros cumbieros, salseros bachateros cumbieros. ¿Esa es tu foto, el disco? Esa es la foto opcional del disco, pero del demo. No saques todavía. Escuchemos un poquito, a ver así, a ver cómo canta. Ahí está la letra. Vuelo alto, abre bien los ojos querida, como quieres que te lo diga, si por ti daría mi vida. ¿Cómo explicártelo? Bueno, ahí está. ¿Esta me gusta? ¿Le gusta? Sí. Ese es un tema que le hice a una amiga mía. ¿Letra tuya y música también? Sí. Todo lo que está en el demo, los tres temas que tengo en el demo, son letra y música mía. Entonces se lo hice a una amiga cuando me enamoré. ¿De ella? No sabía, me enamoré de ella y no sabía cómo decírselo y se lo dije cantando, exactamente. ¿Y la bachata garpa para esas cosas? Creemos que sí, ojalá que sí. ¿Vos te volviste bachatero para enganchar a mina o no? No, no, a mí siempre me gustó la bachata, siempre bailé salsa y bachata. No fue que dije, bueno, se puso de moda y bueno, quiero hacer plata, no, no fue así. Fue que siempre estuve en el tema del demo latino. Bailo bachata, o sea, no, no es que estoy experimentando. ¿Qué es la bachata? A ver, ¿cómo lo diferencio a otro ritmo? Es un ritmo que se mezcló, muchas gracias, con, sería un son cubano con el bolero. La bachata siempre, hasta en esta época, se utilizó para hacer temas de melancolía, o sea, de desamor. Siempre era tema de desamor. Sí, 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 es como medio lloroso en algún momento. Exactamente, como que sufrí, 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 estoy sufriendo, no me aman. ¿Y vos sentías eso? Que no te amamos. Los tres temas que tengo en el... No, pero capaz que hay gente... ¿Vos sentías que no te amamos? No, no, pero... Los tres temas que tengo justamente son así, de desamor. Hay mucha gente que piensa que las miras no le dan bola, que pasa eso, digo. Se tiene criticado con el ritmo, eso que quiere preguntar. Pasa eso. La verdad es que sí. Por ahora sí. Y bueno, es una inspiración también en este caso. Claro, y hay gente que la música le sirve para resolver estas cuestiones. Y sí, la verdad que sí, ¿no? Es decir, también una forma de desahogarse, una forma de entrar al tema. Por ejemplo, con mi amiga que se lo dediqué cantando, pero igual no pasó nada, pero bueno. A ver, ¿cómo fue? ¿Vos se la diste a la... ¿Le hiciste escuchar? ¿Se la cantaste un día la canción? Sí, se la canté. Todos mis temas son románticos. Yo los amoldé a la bachata. Y ella fue la primera, obviamente, que lo escuchó. Antes de empezar a grabar, ¿no? Antes de que yo me haga bachatero. Se lo canté en vivo y en directo. No sabía cómo decírselo. ¿Y qué pasó? Te dijo, me dijo, te quiero. Qué lindo tema, qué buena voz, todo. Pero me dijo, te quiero, pero como amigo. Te mato. Hay una parte que canta una chica, que ahí dice lo que ella me dijo en ese momento. Ella me decía, no, no me hagas llorar. Yo no siento el mismo, yo quiero ser tu amigo. ¿Qué va? ¿Qué falta? ¿A quién nos pasó? ¿Alguna vez se enamoró un amigo tuyo? No, no, nunca me enamoré de un amigo. ¿No? ¿Se enamoró un amigo tuyo de vos? No, gracias a Dios no. Todavía no se te hagas. ¿Puedo conservar mis amistades? No, no me pasó. Sería feo. Qué bueno que es feo, la verdad, que se enamoró. Pero hay muchas historias, te digo, de esas, ¿no? Es el tema hit del demo. Estoy por grabar. Con este el vas a lanzar es mi coño. Exactamente, y ahora estoy por grabar. Ahora empiezo a grabar el video de este tema el domingo. Quiero estar cercano. Me parece que te quiere escribir una canción a Bogadi, ¿eh? ¿Por qué no? Digo, no se me da la sensación esa. Qué chicanero que es. Te hago preguntas sobre el video. Ya tenés pensado en qué lugar lo vas a grabar. Ya, está, está. Ese tema se va a grabar en Ibiza. Y en varios lugares más. ¿Ibiza? ¿El boliche? Ibiza, la barcarce. Ah, sí, no. Escuché. Está bien. Es un auspiciante mío. Me presté el lugar, todo eso. Va a ser la escena principal ahí. Claro, se va a grabar en la escena principal ahí. Después se vienen recuerdos que ya van a ser en diferentes lugares, calles. Como que ellos se enamoran de chiquito. O sea, el nene se está enamorando de chiquito ya. De la chica. Va a contar que la historia. Bueno, en Ibiza se le declara. Exactamente. Está bueno. Me parece muy bonito. Y qué pensás vos, digo, cuál crees vos que puede ser tu futuro, que vos querés vivir de esto, dedicarte a esto, o lo hacés como un hobby nada. Primero empezamos con un hobby. Ojalá se llegue la oportunidad de poder vivir con lo que me gusta a mí. Que sería mi música, cantar, que siempre fue un sueño de chiquito. Antes de que aprenda a tocar la guitarra, yo tenía siete años y me ponía en el fondo de mi casa. Imaginaba que hay mucha gente delante mío y yo estaba en el escenario cantando. ¿Y qué te llevó a la bachata? Pues te podría haber llevado el folclore, el rock, algún ritmo quizás más popular. Como te digo, a mí me llevó el tema de ser ya bachatero anteriormente. ¿Quién es, por ejemplo, quién es un referente tuyo a la bachata? Romeo Santos. ¿El que escuchábamos recién? Exactamente. Romeo Santos hace mucho que hace esto de la bachata. Ella está casi 20 años. Claro, porque a nosotros nos llama la atención. Para nosotros todo el mundo... No, tiene como seis CDs. Y la gente ahora es como que le da importancia y piensa que es todo muy nuevo. Y en realidad no. Siguiendo lo que nos vamos a contar, la bachata viene desde hace rato, remontenar. No, la bachata viene de los años 80. El que la hizo más furor fue Juan Liguer de los años 20. Ese sí lo conozco, lo tengo... Yo lo he escuchado, a mí me hay cosas que me gustaron mucho de Juan Liguer. ¿No escuchás de Aventura? O sea, bueno, ahora es Romenzán. Sí, Aventura también. No, la verdad es que yo hace mucho que he dejado de escuchar... Lo que no sea folclore, ya me he vuelto conservador. No, obviamente yo empecé con el folclore, ¿no? ¿Sí? A los 12 años empecé con el folclore. Hoy hay cantante de folclore que si vos no me decís yo te lo ibas en bachata, ¿no? El Gaby Morales está alargándose como... También... Un perfil. Sí, está teniendo un perfil. Tuve la posibilidad de escuchar el último disco de Abel Pintos. Es un tema que no digo bachata, pero... Es folclore puro. No, 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 es folclore, es un... Sí, puede ser chayán. Es melódico. Sí. Totalmente melódico, le escribe todo el tiempo. Se está alargando a todo eso. Está bueno, ¿no? Porque ya sé que somos salteños y los folclores tienen que permanecer acá. No, 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 es una cuestión de gusto, ¿no? No, está bueno que utilicemos también música de afuera para que vea que la gente de afuera nosotros también podemos hacer su música, como ellos van a hacer nuestra música. Sí. Romeo Santo mezcló un tango con bachata. Ajá. Y es de afuera. ¿Romeo Santo dónde es? Es de República Dominicana, no, es de Los Ángeles, nació en Los Ángeles y después estuvo en República Dominicana. Fran, ¿y ahora estás haciendo algunos espectáculos hoy en vivo, en la bancarse? En alguna de las bolitas que mencionabas. El domingo tengo un festival que es a beneficio en el Dermi, a partir de las 17 horas. Bueno, vamos a estar ahí con los bailarines. Es un... el festival es Planeta Verde, hay que llevar tapitas nada más de plástico. Así es. Cada salchita de tapitas se consigue una diálisis para el Garragan. Ah, bueno. Estamos ahí. Bueno, estamos ayudando ahí también. El domingo estamos a partir de las 17. Y mañana estamos a partir de las 4 de la tarde en el Paseo de los Poetas. Sí. En la materia solidaria. Hay que llevar mate para cada uno y abrigo. Mira. Porque si viene el frío hay que ser solidario. No, está bien. Estamos en la calidad. Yo a mí me cuesta conseguir un busito tan caro. Bueno, Fran, cuando tengas el video venite y lo presentamos. Sí, seguro apenas tengo el video y te iba a contar en septiembre o a mediados de octubre largo el disco completo. Con 12 temas. Y bueno, ya confirmó Gastón Cordero, cantante de folclore, conocido, para grabar un tema mío que es una bachata mezclada con folclore. Ah, está buenísimo. Así que va a grabar conmigo. Estamos grabando la semana que viene ya. Está bueno esto de ser cantautor también. Bueno, te venís. Y cuando seas famoso y todo, nos da bola, ¿no? No, por favor. Porque después ya no nos dan bola, ¿no? No, no, yo no soy así. Bueno. Fran, un gusto. Bueno, gracias. Felicidades con la iniciativa. Bueno, es usted por haber invitado. Esta carrera que se inicia, ¿eh?